¡Hola! Yo soy Pablo. Bienvenidos al recetario de Masterchef Junior. Y la receta de hoy es... Caldillo de res. Y los ingredientes que vamos a necesitar son... 3 cuartos de kilo de carne seca, asada y deshebrada. 3 chiles serranos picados, 3 dientes de ajo picados, 2 cucharadas de cebolla picada, 2 cucharadas de harina, 2 jitomates grandes, media taza de aceite y sal. Fríe la carne con ajo y cebolla. Añada harina y cuando dore, agrega el jitomate y el chile picado. ¡Suscríbete al canal! Vierte 3 tazas de agua caliente y sazona con sal. Deja hervir unos minutos. Ya está listo nuestro caldillo de res. Recuerda que tenemos que tener cuidado en la cocina. Y si somos muy pequeñitos, cocinar en compañía de un adulto. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!